en este video vamos a ver una aplicacion que no requiere de permisos root y que nos permite eliminar las aplicaciones que no se pueden eliminar por ejemplo esta aplicacion de sistema de motorola que solo permite inhabilitarla pero cuidado porque hay algunas aplicaciones que ni siquiera te dejan inhabilitarlas como esta otra bueno hay que saber que queremos eliminar antes porque algunas son esenciales para el funcionamiento del dispositivo la aplicacion que vamos a ver se llama canta no es una aplicacion de karaoke tampoco la vas a encontrar en playstore sino en esta web que aqui abajo encontraremos la ultima version publicada puede que en tu caso al ver este video ya este la 1.4 o 1.5 en esta lista de descarga basicamente tenemos dos opciones para nuestro android o descargamos este archivo que pone v7a relays.apk o este otro v8a relays.apk normalmente sera el v8a no obstante si tienes alguna duda en la aplicacion aida64 en tipo de procesador aqui veis que pone conjunto de instrucciones a rm v8a 64 bits asi que descargamos y luego instalamos la aplicacion canta canta requiere de otra aplicacion para funcionar que es chizuku que esta disponible en playstore lo que hace chizuku es otorgar una serie de permisos a otras aplicaciones como puede ser canta que sin esos permisos no funcionaria si abro chizuku vemos que pone aqui arriba que no se esta ejecutando como activamos chizuku pues de varias formas por ejemplo con depuracion inalambrica que ya en otros videos me comentasteis que vuestro telefono no tiene la opcion depuracion inalambrica asi que usare el metodo de activacion tecleando un comando de ms2 mas concretamente un comando adb que aqui lo tenemos en pantalla antes de introducir comandos adb en el telefono debemos activar la depuracion usb esta opcion esta dentro de las opciones de desarrollo que se activan pulsando 7 veces sobre el numero de compilacion y aqui tenemos las opciones de desarrollo donde vamos a marcar la casilla depuracion usb si queremos poner el comando adb usando un pc simplemente conectamos el telefono a un puerto usb del pc y abrimos una ventana de ms2 yo suelo usar minimal adb tenes un video donde explico como instalar estas utilidades para interpretar comandos adb y fastboot y como veis es tan facil como pegar el comando en la ventana de ms2 y pulsar intro y te aparecer al momento en el telefono que chizuku se esta ejecutando como en anteriores videos me habis pedido que haga la explicacion sin usar un ordenador podemos usar otro telefono que haria las veces de un pc para activar chizuku tendriamos que instalar buhaeger esta gratis en playstore y para conectar el otro telefono debemos usar un conector otg uno pequeño como este te puede valer y conectamos un cable usb y aceptamos las ventanas que aparecen en el telefono pc y tambien en el telefono con chizuku aqui vemos que buhaeger reconoce el telefono que tenemos conectado abro una ventana de comandos adb que es esta de aqui y el comando que te pone en la aplicacion chizuku lo puedes enviar por bluetooth o tambien podeis consultar en mi web donde tenes el comando con buhaeger en buhaeger los comandos adb se introducen omitiendo la parte de entrada la que dice adb shelf asi que no copio esa parte y pego el resto del comando en la ventana de buhaeger y pulso intro fijaos que ya pone la frase chizuku se esta ejecutando nos aseguramos que canta esta en la lista de aplicaciones permitidas y ya podemos eliminar aplicaciones por ejemplo la aplicacion mensajes que no se podia ni siquiera deshabilitar ya si podemos eliminarla si queremos restaurar la aplicacion aqui en este apartado podemos traer de vuelta la aplicacion que hayamos eliminado este metodo apenas aumenta el espacio libre de almacenamiento por mucho que elimines aplicaciones de sistema porque siempre hay una copia que se puede restaurar automaticamente si hacemos una restauracion del sistema tengo otro video donde si se eliminan totalmente pero necesitamos permisos root no obstante si lo que quieres es quitar aplicaciones de medio innecesarias del escritorio puedes usar este metodo sin root perfectamente me despido hasta un nuevo video